Estamos en el kilómetro 27 a la altura de Tizatlán sobre la autopista dirección Tlaxcala-Pizaco donde podemos ver este automóvil resurado, casi le volaron la parte de arriba, el capacete, el techo del automóvil se ve ahí, hay una persona en este momento revisando el automóvil aún no nos comentan si hay heridos y una camioneta se vino a salir, vino a estrellarse contra una barda, una barda de piedra donde podemos ver que cayó, es una camioneta 3 toneladas este automóvil tiene las placas de Tlaxcala, es la XWW-29-47 del estado de Tlaxcala lo están tratando de mover los servicios de grúa vamos a tratar de bajar el fondo para ver esta camioneta que se encuentra aquí aquí está, es una camioneta Chevrolet con placas XB-72-132 del estado de Tlaxcala y esta es la panorámica que pueden observar ustedes aquí el automóvil parece que lo pasó a traer en la parte trasera de la camioneta la caja, eso es lo que le voló la parte de atrás del automóvil aparentemente el automóvil le pega por la parte de atrás a la camioneta es lo que podremos suponer vamos a ir hasta la parte de atrás para ver si tiene, si aquí está el golpe, efectivamente aquí está el golpe está de ese lado es lo que aparentemente pudo haber proyectado la camioneta hacia afuera de su carril hacia la parte, hacia la parte derecha de la camioneta y viene a dar a la barra de contención de una casa que se encuentra aquí la podemos observar pincel de luz reportando desde el kilómetro 27 de la carretera a Pisaco perdón, Tlaxcala a Pisaco dirección Tlaxcala a Pisaco tenga usted mucha precaución cuando llegue a la altura de Tizatlán empiece a pasar la parte de Tizatlán y antes de llegar al puente peatonal tenga usted mucha precaución están haciendo las labores de remoción de los automóviles están las grúas acá tenga usted la debida precaución su servidor Jorge Lezama transmitiendo para usted desde el 27 para pincel de luz